Beatriz Caballero, la autora del presente proyecto de Nueve Voces, se licenció en filosofía y letras en la Universidad de Málaga, donde nació como María Zambrano, pero cursó su doctorado en Edimburgo, donde luego fue profesora asociada. Trabajó en las universidades de Stirling, de Lancaster, de Glasgow, antes de llegar a la Universidad de Canterbury, en Nueva Zelanda, como profesora titular de Estudios Hispánicos. Allí permaneció cinco años, hasta que un terremoto devastador en la isla del Pacífico, dos terremotos en realidad la trajeran de nuevo a Escocia. Volvió de nuevo a Glasgow, pero esta vez a la Universidad de Strathclyde, donde permaneció como profesora titular hasta 2022. Son extensos y muy notables los estudios e investigaciones de Beatriz que ella realizó en todas estas universidades sobre la historia intelectual, filosófica, cultural, política española tras la Guerra Civil. A la vez, Beatriz buscó formatos diferentes, donde divulgar y transmitir el legado de María Zambrano y el de otros filósofos españoles, como Ortega y Gasset y Unamuno. Beatriz empezó a interrogarse sobre la relación entre la racionalidad y el arte y sobre las implicaciones que la razón poética y el arte creador podían tener en este sentido, cuestiones que la impulsaron a comisariar también varias exposiciones en el Reino Unido y en España. Creó, asimismo, la plataforma en Internet llamada Gloma, que es un glosario de María Zambrano, que se mantiene abierta, por cierto, para que otros puedan seguir desarrollándola. Su legado abarca también otros trabajos que quedan por concluir en los que se combina arte, literatura o poesía y filosofía, como son los recorridos del agua sobre las ciudades italianas y la pintura de Ramón Gaya, un buen amigo de María Zambrano, o los horizontes de María, sobre las ciudades en las que estuvo exiliada su querida María Zambrano. María Zambrano desarrolló una extensa actividad intelectual y ensayística a lo largo de todo el siglo XX. Su mayor aportación al universo filosófico fue la razón poética. No obstante, su filosofía, como se sabe, difícil de clasificar, en cierta medida no encajaba con su época y es moderna en el sentido de la palabra tal como lo define Ignacio Cartagena. La actualidad, la vigencia, la vigencia de su pensamiento, del pensamiento de María Zambrano y la medida en que ha influido más allá del ámbito filosófico, son dos preguntas que Beatriz Caballero, una de las más destacadas investigadoras de la obra de la pensadora malagueña, se planteó como punto de partida del presente proyecto. Con el fin de ampliar su investigación, Beatriz les realizó las mismas preguntas a diferentes intelectuales de muy diversas disciplinas que a lo largo de su carrera habían mostrado un claro interés por las ideas de Zambrano. Estas nueve voces que escuchamos reflexionan sobre la razón poética y nos descubren la verdadera vigencia que tiene tanto en su mundo personal y profesional como en nuestro tiempo. Renombrados arquitectos, filólogos, ensayistas, poetas, historiadores, historiadores de arte, filósofos, comisarios, directores de museo reflexionan sobre estas cuestiones. Para nuestra consternación, Beatriz falleció a una edad muy temprana, el 9 de abril de 2022 y este proyecto suyo lo ha llevado a buen puerto su esposo, el pintor y fotógrafo Sergio Romero. El presente proyecto de nuevas voces es uno de los muchos legados de Beatriz Caballero. ¡Gracias! ¡Gracias!